bueno mis amigos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo quiero contarles que vamos llegando aquí a lo que es corinto morazán y pues en vídeos anteriores les compartimos el vídeo de la calle saliendo allá de anamoros la unión hasta llegar aquí lo que es corinto morazán gracias a una suscriptora gracias ruby por contratarnos y por patrocinarnos ahí el viaje para que vinieramos a grabar este recorrido así que muchas gracias ahí por por contratarnos por apoyarnos y pues aquí le andamos grabando su querido municipio corinto morazán mira aquí vamos entrando del lado de prácticamente de la unión porque también se puede entrar por el lado de sanmiguel creo yo y por ahí pues vamos a ir a salir cuando vayamos de regreso así que ahorita vamos a ir al parque central ahí nos vamos a estacionar y pues vamos a relajarlo un poquito porque vieran que hemos pegado una buena remada por por todos estos lugares ha estado buena la 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 tarea del de llegar hasta este lugar así que la verdad pues ya voy un poquito rendidito así que vamos a ir a descansar por ahí por el parque tomarnos una gaseosita por ahí y pues mira ahí tengo un rótulo que dice que esta es la longitudinal del norte así que continúa la longitudinal del norte y pues aquí vamos nosotros para corinto solo que aquí no sé dónde es el centro de la ciudad creo que es para aquel lado sí para allá vamos para el centro vamos para el centro mis amigos de aquí de corinto según el mapa pues nos lleva para el parque central vamos a ver si no nos lleva perdidos porque este güey se a veces miente nos va a llevar para otro lado pero miren qué bonito por acá las calles bien bonitas porque como es la carretera longitudinal del norte las calles están bien bonitas creo que por aquí vamos a revisar otra vez el mapa yo creo que si nos equivocamos de calle creo que era la otra nos vamos a regresar allá era que lado nos equivocamos de calle era recto para arriba me imagino que esta es la salida que va para san miguel es que yo no alcance bien a ver bien el mapa ya es por alcanzarse mis amigos ya que pues hemos dado una buena remada por acá hemos hecho un buen recorrido y pues ahora sí aquí vamos para el centro de corinto morazán mis amigos por ahí está el bus mire la ruta 327 o lo que no dice para dónde va me imagino que va para san miguel desde aquí de corinto y pues aquí vamos por las calles principales de corinto por aquí pues hay unos cuantos túmulos me imagino que esta ya es la zona como del mercado y pues aquí vamos a subir un poquito más hasta llegar al parque central que está aquí a la vuelta ya así que aquí vamos para el parque central de corinto morazán y llegamos mis amigos llegamos al parque central solo que hoy pues como es día feriado pues fue día de comercio la gente viene a comprar estos días y pues dejan un poquito sucio para que estamos ya así que nos vamos a meter por acá y nos vamos a ir a estacionar aquí en el parque central de corinto morazán mis amigos que por aquí nos vamos a estacionar unos minutitos y les vamos a grabar el parque y aquí nos encontramos mis amigos en el mero centro de lo que es aquí corinto morazán les vamos a compartir unas imágenes con drone para que vean de las alturas cómo se ve este municipio porque la verdad pues lo veo bastante grande y se ve bastante bonito así que vamos a ver qué tal y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y pues así el ambiente ya a estas horas de la tarde, ya a estas horas de la tarde pues ya la gente terminó el comercio y pues ya se van para sus casitas. Vamos a seguir grabándoles un poquito más de las calles aquí en el municipio de Corinto ya para ir finalizando con el video así que espero que les haya gustado todo lo que les hemos compartido en este día pues hemos venido de muy lejos para compartirles bonitos videos de estos hermosos municipios de aquí de El Salvador. Gracias. Gracias. Y así es como vamos saliendo mis amigos de aquí del parque central de Corinto aquí en Morazán y pues ya le cumplimos ahí con el videito a nuestra suscriptora que se llama Rubí. Muchas gracias ahí por contratarnos para grabar el subidito y pues ahora sí ya vamos en camino. Y pues ahora sí ya vamos en camino. Vamos en camino para creo que para Perquín Morazán vamos para unas cascaditas que nos han invitado por ahí así que solo vamos a grabar un poquito más del recorrido aquí en las calles ya saliendo de Corinto y ahí vamos a ir finalizando con el video de este día. Así que gracias a los que siempre están pendientes ahí de los videos que compartimos gracias infinitas para todos porque nos ven ahí de diferentes partes del mundo y pues ahí andamos siempre compartiéndoles los hermosos sitios turísticos de El Salvador y pues todos los pueblitos bonitos que para que después vengan a conocerlos también ustedes al igual que nosotros. Así que aquí vamos saliendo ya de la de la calle principal y aquí vamos saliendo de lo que es Corinto y Morazán. Vamos a ir ya finalizando con el video espero pues les haya gustado el recorrido así que nos vemos hasta el próximo video mis amigos. Aquí está el próximo video miren para acá Cagopera, Ocicala y Concepción Las Delicias y aquí está el cementerio municipal. Bueno y si mis amigos aquí finalizamos con el video. ¡Gracias! Y Es